Hola que tal a todos yo soy WoodyMesh x WoodyMesh así es x WoodyMesh 097 y bienvenidos a un video más de gameplays e información Hola mi gente maga preciosa como están espero que estén muy bien y bienvenidos a un video más de gameplays y pues bueno mi gente maga ya tiene mucho que no he subido un video al canal y pues bueno espero y me entiendan les daré las siguientes razones por las cuales no he subido un video al canal la verdad es que espero y bueno me puedan entender ya que estuve muy ocupado realmente no estuve de huevón es por eso que estoy haciendo este video para explicarles las razones del por qué no he subido un video al canal y por qué no he grabado juegos de Gears of Bar o Halo u otros juegos así y también por qué no he mandado los saludos de verdad les pido una enorme disculpa pero antes que nada estarán viendo de fondo una partida unas partidas que grabé obviamente no es un gameplay comentado pero es una partida que grabé antes de grabar este audio pues bueno lo estarán viendo es un juego que se llama Modern Combat 5 es un juego de celular que la verdad se los recomiendo demasiado yo se los recomiendo particularmente ya que pues bueno como estarán viendo tiene gráficas muy chidas y estoy jugando en línea es un juego que la verdad pues tiene gráficas como de Playstation 2 por así decirse es un juego muy muy chido y que la verdad si te entretiene la verdad es que no estoy dando recomendación del juego sino porque un día yo estaba aburrido de jugar en juegos de emuladores y dije pues vamos a buscar un juego en la Play Store a ver a ver qué tal nos va y pues bueno encontré este pedazo de juego que es muy muy está muy bueno la verdad está muy chingón así que pues bueno espero y jueguen y espero juguemos en este juego y pues bueno también les daré algunas noticias de sobre si estaré en Gears of Bar 5 así que pues bueno si quieres seguir escuchándome espero y te quedes en este vídeo así que pues bueno vamos mi gente a dar las razones del por qué no subí un vídeo en el canal y las siguientes razones pues bueno son la primera es por mi escuela la verdad es que estuve muy muy ocupado en la escuela como ustedes saben yo pues estudio en la universidad y pues me tienen muy atareado una que otra cosa y la verdad es que yo personalmente me estreso mucho cuando estoy en la escuela me estreso porque bueno quiero sacar al menos buenas calificaciones para salir bien y relajarme en vacaciones un poco realmente me estreso demasiado y pues bueno por esas razones también no pude estar al pendiente de los BIMs ya que pues bueno las tareas, los trabajos, exámenes, esto y cumplir con aquello, con esto es un poco difícil y bueno otra de las razones la cual yo creo que es muy muy importante es mi abuelito ya que pues bueno les había comentado mi gente maga preciosa que yo tenía un abuelito, bueno tengo un abuelito con Iceheimer lamentablemente tiene demencia eso se le llama aquí en México demencia pero normalmente le habían pronosticado a Iceheimer ya lo había comentado en uno de mis anteriores vídeos espero y me disculpen realmente es muy difícil a veces poder grabar cuando no estás de ánimo, cuando estás de mal humor realmente yo no los quiero transmitir eso, ese mal humor o ese aburrimiento realmente yo lo que quiero transmitir siempre en mis vídeos es felicidad, es alegría es pasión y amor por los videojuegos mi gente maga preciosa la verdad es que eso me encanta a mi transmitir, no me encantaría transmitir pues tristeza o desánimo realmente a veces me da el bajo ya que pues bueno tengo esta situación y créanme que no es muy fácil a veces muchos youtubers creen o muchas personas creen que realmente es muy fácil pues estar haciendo vídeos o cosas así y no porque pues cada persona tiene problemas distintos pero no por esos problemas quiere decir que me voy a dar por vencido mi gente magia preciosa la verdad es que nunca nunca en mi vida me voy a dar por vencido siempre voy a grabar mis vídeos, mis gameplays para ustedes yo sé que ya bajé de suscriptores y eso no me interesa para nada espero las personas que me sigan apoyando estén aquí de verdad les agradezco mucho por estarme apoyando día con día estar en el canal siguiendo, viendo mis vídeos, escucharme y soportarme ya que pues bueno no es tan fácil verdad sé que a veces tengo una voz un poco fastidiosa pero bueno yo sé que a veces te puedo hacer reír o a veces pues te puedo hacer decir este men pero bueno el punto es mi gente magia preciosa es que por esas razones más por la razón de mi abuelito no pude hacer vídeos ya que pues bueno mi abuelito pues a veces si es me desanimo mucho ya que pues realmente lo amo demasiado amo demasiado a mi abuelito y pues lamentablemente al estar en desánimo pues a veces me da el bajón y digo no la verdad es que no tengo ganas de hacer nada y luego la escuela y luego esto la verdad es un poco difícil es muy muy difícil estar con un ánimo increíblemente genial pero bueno a veces pues ya lo he aceptado y me resigno a estar ayudando y esto y aquello más que nada resignarse a ayudar es apoyar es apoyar siempre a mi familia y apoyar a la gente que amo porque eso es lo que a mi me gusta apoyar a mi gente y también ustedes como mi gente magia preciosa ayudarlos yo sé que muchas veces dije que les iba a ayudar en sus canales les pido una gran disculpa si lo voy a hacer porque ya he estado viendo varios canales y varios vídeos no crean que me he estado haciendo wey no mi gente magia preciosa he estado apurándome en cuanto ver vídeos de canales y la verdad es muy buen contenido de Gears of War Halo y otro contenido de comedia que me ha divertido demasiado la verdad que es increíble y pues bueno esas son las razones principales por las cuales no estuve ayudando perdón si me equivoqué en las cosas anteriores o que las malentiendan realmente no he subido vídeo y pues me he desacostumbrado a un poco hablar en cuanto a los vídeos pero bueno mi gente magia preciosa aquí estamos y aquí estaremos para siempre para ustedes porque como ustedes sabrán esto es mi pasión esto es mi amor la verdad es que los videojuegos a mi me encantan y me divierte estar mucho con los gamers con la comunidad de cualquier tipo de videojuego me encanta así que pues bueno espero y bueno sigan jugando Gears of War y nos estaremos viendo por ahí en el Gears of War 5 te voy a dar una noticia muy importante antes de que se acabe el vídeo mi gente magia preciosa es que ya no estaré en Gears of War 4 las razones son sencillas y simples realmente a mi ya no me gustó el juego me asqueó soy sincero yo siempre voy a ser sincero con ustedes me asqueó el juego y no quiero jugarlo ya no quiero jugarlo Gears of War 3 si lo voy a jugar pero Gears of War 4 ya no quiero jugarlo así que pues bueno espero me entiendan las razones del por qué no estuve subiendo un vídeo pero estoy con más que ánimos y le estoy echando muchísimas ganas para salir adelante con esto y darles traerles vídeos y apoyar a toda la gente que amo dentro de mi canal y fuera de mi canal así que pues bueno mi gente magia preciosa espero les esté agradando el vídeo y también que traeré nuevos vídeos de comedia de tipos de videojuegos diferentes ya que pues no estaré subiendo Gears of War por ahora sino que ya aparté mi Gears of War 5 esto también les quería decir ya lo acabo de apartar ya tiene como dos semanas más o menos caí por lo aparté entonces espero que me estén viendo mis vídeos ya que traeré nuevo contenido cuando salgan los nuevos juegos que anunciaron en E3 que son Halo y todo ese dios yo creo que compraré Halo Infinity y Gears of War 5 bueno Gears of War 5 ya lo aparté obviamente así que sí subiré gameplays de Gears of War 5 y pues bueno traeré nuevo contenido también de videojuegos y de motivación de gamers y de otro tipo de contenido vale mi gente magia preciosa así que pues bueno yo me despido yo soy WoodyMesh así es X WoodyMesh así es X WoodyMesh 0.97 y recuerden mi gente magia preciosa esto es más que amor esto es pasión los amo gamers y nos vemos hasta otro video hasta la próxima chau